¡Ey! ¡Bien chics al vigilante que el se! ¡Eso del se! ¡Pu! ¡Bien chiquito salgada! ¡Eeeen… cm… ¡Haanla! La de Peixena Ahora estamos intentando con la gente hermosa que se hace el talento para pegarle su garganta ya que los marcos ya empezaron a bailar con su palo pego ya y eso 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 ¡Vamos adelante, ¿verdad? ¡A todos los chicos que trajeron a sus chicas! ¡A bailar con el jefe de la mayoría! ¡Ven, ven! ¡Vamos adelante, ¿verdad? ¡A la gente que vengan con la ventana! ¡Y se vengan con la mierda, compadre! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante para tenemos! ¡Vamos adelante y 31, 32! ¡Vamos adelante! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Ese es el juicio! ¡No te arreglos en la aire! ¡No te os abre! ¡No te arreglos por el pueblo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Añadme usted! ¡No te doy! A la familia Santiago, y a la familia de la Imperia, y el sol. Toca, toca, toca. Qué rico. Qué sensual. Y eso, y el sol. Y los dos van. Ahí van a los novios. Y el sol. ¡Van a pensar! A la gente que da la mamá, le gusta. Poder también celebrar, ¿verdad? A la gente que da la mamá y ella misma, California. ¡Que salen a las monedas! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!